Uy, 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 vete condenada, aunque después te llore una pastita Me amenazas con decirme que te vas, que no quieres más tener cuentas conmigo Si es que estás tan decidida tú verás, si te quedas o te vas me da lo mismo Yo no sé si es que estás mal aconsejada, o fue que a mi suegra se le hizo el milagro Como dice que yo no prometo nada, a la fija que te tienes de su agrado Vete, vete, vete y no más, vete, vete y no más Si te quieres ir yo no voy a impedirte, ni mucho menos te voy a suplicar En la forma en que llegaste puedes irte, y no creas que por eso he de llorar Dicen que la ausencia es causa del olvido, y seguro que por eso es que te vas Pero sé que nunca podrás conseguirlo, en cualquier rincón del mundo me verás Vete, vete, vete y no más Vete, vete, vete y no más Venga muchas horas de felicidad Pero sé que mucho más será el tormento Por muy lejos que te vayas a olvidar Te perseguirá el fantasma del olvido Ni como yo soy un hombre agradecido Te daré el último beso del adiós Tal vez pueda parecerte muy poquito Te voy a dar un abrazo y otros dos Vete, vete, vete y no más Vete, vete, vete y no más